El Movimiento de Regeneración Nacional está cumpliendo con los requisitos marcados por el IFE para lograr su registro como partido político. Por lo pronto promueven sus propios bonos de afiliación. Nuestro reto es más que 220 mil, vamos por un millón y medio en esta primera etapa, este primer año. Comentar que empezamos a armar los primeros comités ejecutivos municipales. Ya tenemos comités ejecutivos en distintos municipios. Este sábado y domingo estaremos haciendo gira nuevamente en más municipios. El día de mañana iniciamos reuniones distritales. Vamos por la tercera gira en el estado. La tercera gira en menos de tres meses, donde nos reunimos con las regiones, con los distritos. Y pues esto es muy importante para nosotros. En tres meses, recorrer tres veces el estado no es tan sencillo, pero es muy importante para nosotros. Mantener comunicación con las personas, mantener comunicación a través, y gracias por el espacio, porque además a través de ustedes es como mantenemos informada a la población. Nuestro formato de afiliación es este, mandamos hacer 24 mil en esta primera etapa para Michoacán, de los 53 mil que vamos a hacer. Mandamos hacer unos bonos que firman Andrés Manuel y Martí Batres a nivel nacional, bonos de 100 pesos, de 500 pesos o de mil pesos. Los sectores femenil y de los jóvenes son los más entusiastas por formar parte de este movimiento político, pese a que sus integrantes aseguran, quieren desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador. Primero en participar. El asunto de los jóvenes nos parece curioso, que quieran participar y que digan, es que va a ser mi primer partido y quiero que sea Morena. Eso nos da gusto. En Morena hacemos las cosas distintas. Quieren desprestigiar al movimiento de Morena, quieren seguir desprestigiando a Andrés Manuel. Esta semana vimos a un IFE desmoronado, desprestigiado, cayendo un vicio al servicio de los demás. Un IFE que dice que hoy está en desventaja Peña Nieto, el pobre está en desventaja a comparación de Andrés Manuel y que Andrés Manuel fue ventajoso. Y ese desprestigio que nos quieren indigar a los partidos de izquierda, al PRDA, al PTA, al Movimiento Oceano. Y hoy a Andrés Manuel López Obrador, nuestro representante. Queremos informar a la gente que no es así, que gastó algo así como 233 millones de pesos, 100 millones menos que el tope de gastos de campaña. Peña Nieto que compró más de 3 millones de votos, más de 5 mil millones de pesos, que viajó en aviones privados, helicópteros privados, cuando nuestro candidato, nuestro dirigente viajaba en avión comercial o por tierra. Con estas acciones se va avanzando en los trámites requeridos para llegar al 2014 a su Asamblea Nacional y ser otra opción política más en el país. La semana pasada el IFE entregó un dictamen donde nos dice que ya cumplimos con la primera etapa, que es emblema, morena, nuestro lema, la esperanza de México, nuestro representante legal en nuestro domicilio jurídico en la Ciudad de México y nuestro representante legal igual, y nuestra estructura orgánica nacional y estatales. A partir de ahí el IFE nos acaba de entregar un resolutivo la semana pasada, te comentaba, donde dice ya están listos, ya pasaron la primera fase. Vamos por la segunda fase que nos pide un porcentaje de afiliados 220 mil. Nosotros vamos a buscar un millón y medio. En enero del año que entra el IFE nos tendrá que llamar a hacer nuestra Asamblea Nacional en enero del 2014 y en agosto del 2014 el IFE tendrá que dictaminar todos los movimientos, todas las asociaciones que cumplieron con el requisito legal para convertirse en partidos políticos. Quiere decir que en agosto del 2014 el IFE entrega las cartas a los nuevos partidos y las prerrogativas se harían hasta programadas en el ejercicio fiscal septiembre-octubre para que puedan obtenerse hasta el 2015. Hasta el 2014 Morena recibirá su registro por parte del IFE como partido político. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.